El consenso Nakamoto es una regla de muchas cadenas de bloques que permite a los nodos hacer progresar el estado del libro mayor de forma descentralizada. En cada nuevo bloque de transacciones, el nodo más rápido en resolver un rompecabezas criptográfico se convierte en el líder y puede añadir el siguiente bloque. La probabilidad de resolver este rompecabezas es proporcional a la potencia invertida. Este modelo de consenso se denomina prueba de trabajo. En los protocolos basados en prueba de participación, los líderes se eligen en función de su capital apostado. Ambos modelos de consenso tienen tres problemas principales. Los líderes tienen que ser recompensados, lo que da lugar a elevadas comisiones o inflación. Los líderes pueden colar su transacción a la cabeza de la cola en beneficio propio. Solo un líder a la vez puede añadir un bloque, lo que limita el rendimiento de las transacciones. La solución que introduce IOTA es el consenso Nakamoto de 2.0 sin líderes. Este modelo de consenso se basa en la colaboración de un comité de nodos validadores. Se basa en tres mecánicas principales. Cada nodo puede añadir y validar bloques en paralelo. Cada validador tiene un cierto poder de voto resultante de la apuesta y la delegación. En caso de doble gasto, gana la transacción con mayor peso de aprobación. Así, en el consenso Nakamoto sin líder de IOTA, la prueba de trabajo se sustituye por la prueba de participación delegada. Esto hace que la red sea más rápida, equitativa, escalable y eficiente energéticamente.